Pues nada, aquí estamos por quinto día, ya es viernes, quinto día de dieta, estamos a día 11 del 12 del 2015 y hemos desayunado 200 ml de leche con 3 galletas, hemos almorzado 50 gramos de pan con 20 gramos de jamón york, hemos comido un nabo, le hemos pelado, le hemos picado y le hemos hecho con un poco de cebolla, con 15 gramos de cebolla y 10 gramos de aceite y ha quedado preocupantemente bueno, repetiré, y nos lo hemos comido con 100 gramos de patata cocida, no cocida nada más en microondas, después le he pasado un poco por la plancha y 100 gramos de salmón, esta vez hemos comido salmón, es bastante mal graso, pero la verdad es que me dejan comerlo, frescado azul, así que perfecto, y luego he acompañado la comida con 20 gramos de pan y 120 gramos de pera. Y después he merendado otros 120 gramos de manzana con 2 yogures y hoy la verdad es que no tengo tiempo para hacerme la cena y cenar, así que no he podido cenar y me he tomado ahora los 2 yogures antes de meterme en la cama y no he cenado, lo he hecho poco que mal, alcanzaré más, pero lo he hecho mal. Entonces hoy no hemos comido 1500 calorías, nos hemos quedado unas 1100 sin la cena. Seguimos con una tasa de metabolismo a reposo de 2620, como siempre, hasta que me pese la médica en 15 días. Hemos hecho un ejercicio que hoy ha variado un poco, ¿vale? Hoy he ido al gimnasio y he corrido 20 minutos en la cinta y me he vuelto para casa, 500 calorías. Y he salido a andar una hora, así que también hay atletas, tenemos que contar. Tengo que multiplicar mi exponente tasa de metabolismo en reposo por 1,75 y me da que he consumido hoy unas 4585 calorías, que después de restar las 1100 calorías que he comido pues hoy hemos perdido 3485, lo cual está bastante bien, es casi medio kilo de grasa. Entonces, cuando hemos sumado las 3485 calorías que hemos perdido hoy, con las 10.518 que hemos perdido en los otros 4 días que llevamos de dieta, pues ya hemos perdido 14.003 calorías. Y haciendo la regla de 3 que hacemos siempre, teniendo en cuenta que 1 kilo son 7700 calorías, pues ya por fin tenemos que decir que hemos llegado a 1,818. Hemos perdido 1 kilo con 818 gramos. Así que estoy contento y lo tengo tirado, o sea, mañana me va a resultar muy fácil. No voy a tener ni kilo de gimnasio ni nada, aunque creo que voy a ir para llegar a perder 2 kilos. Estoy perdiendo a razón de 1 kilo por cada 3 días. He leído que, bueno, el tope serían 2 kilos por semana. Yo soy muy grande, pues aunque pierda supongo 2 kilos y un poquito, no creo que pase nada. Así que este ha sido el día de hoy. Ha sido un poco desastroso porque no he podido cenar, pero bueno. Os veo mañana, ¿vale? Hasta luego, chicos.